Bueno, vamos a hacer el ejercicio de selección de inversiones. Siempre, bueno, pues vamos a trabajar con inversiones de este tipo, con la K del 10% que va a ser siempre para el caso del BAN. Empezamos con los criterios estáticos. El primero de todos tiene el payback. Acordaos que el payback hay dos posibilidades. La primera era cuando todos los flujos de caja fuesen iguales, como hoy en el primer ejercicio, K1 igual a K2 igual a K3. Entonces, en este caso, el payback era siempre el A partido de un K2 igualquiera, porque son todos iguales, ¿no? En este caso, pues sería 4.000 partido de 2.000, me saldría dos años, ¿no? Y el segundo, bueno, pues en el segundo caso, yo lo que tendría que mirar, Y, como Y es una inversión en la que los flujos de caja son distintos, K1 distinto de K2, distinto de K3, distinto de K4, bueno, pues lo que tengo que hacer es Y, A menos, menos A, perdón, más el sumatorio desde I igual 1 hasta 4, en este caso, de Q sub I, hasta que me dé 0, ¿no? Tengo que ir año por año. El primer año sería, pues, menos 3.000, más menos 1.000, esto sería negativo, luego no recupera. El segundo año, pues, Y, menos 3.000, más menos 1.000, más 3.000, sigue sin recuperar, no recupera. El tercer año, pues, sería menos 3.000, más menos 1.000, más 3.000, y más 0, menor que 0, tampoco recupera. Y vemos que en el último año sí recupera, porque la solución, o el cuarto año, sería menos 3.000, más menos 1.000, más 3.000, más 0, y más 6.000, que esto, Y mayor que 0, luego recupera. Entonces, sería 3 años y pico, ¿no? Entonces, ahora, asterisco, ¿cómo calculo el pico? Pues, acordaros, tengo que hacer una serie de pasos. El primer paso. A ver si encuentro, aquí, primer paso. Primer paso. Pues, es, ¿cuánto me queda por recuperar? Pues, ¿qué pasaba? El tercer año, pues, era menos 3.000, más menos 1.000, más 3.000, y más 0, que me quedan por recuperar, 1.000, ¿no? Me quedan 1.000, ¿no? Por recuperar, ¿vale? Entonces, para el cuarto año, son 1.000. Segundo paso. Pero, rateo, lo del año, lo del cuarto año, lo paso a meses, ¿vale? ¿Cuánto hay de cada mes? Entonces, son 6.000, ¿no? 6.000 dividido entre 12, son 500. Y el último paso, pues, sería ¿cuántos meses? El tercer paso sería conocer el número de meses. ¿Cómo lo hago? Pues, como me quedaban 1.000, digo, 1.000 entre 500, ¿en tercer año? ¿en menos 300, no? No, menos 300, no. Menos 3.000, más, menos 1.000, y, como hiciste el tercer año. Entonces, son, serían 2 meses, luego, ¿cuánto sería? Pues, sería 3 años y 2 meses. Como por el criterio del payback, lo que intento ya saber cuál y el que menos tardo en recuperar, pues, el que menos tardo en recuperar y el primero, porque tardo solo 2 años, ¿no? Luego diría, el mejor y el primero, porque tardo solo 2 años. Entonces, en el tercero, en el segundo, perdón, tardo 3 años y 2 meses, entonces, en teoría, ya es peor, ¿no? ¿Qué? A ver, ¿cuánto te queda por recuperar el último año? Sí. ¿Entonces? Claro, y el cuarto año. Vale. Espera, que me salieron aquí 20 páginas, al tonto, no sé cómo me salieron 20 páginas. Dime. 90 páginas. si lo tengo, no sé cómo la elevada. ¿No podrás? Claro, no, tienes que decirlo, cómo se hace y cuál elegiréis en cada caso. Vale. Entonces, vamos ahora al flujo, el segundo, el segundo de los métodos estáticos, y el flujo neto total. Y acordaos que la fórmula flujo neto total, ¿cuál era? El Q1, más Q2, más Q3, más Q4, subpartido de A. Entonces, el flujo neto total de la 1, pues sería 2.000, más 2.000, más 2.000, son 3, partido de cuánto era? 4.000. ¿Y estos son cuánto salen? 1,5. Y el flujo neto total de la 2, flujo neto total de la 2, sería menos 1.000, más 3.000, más 0, y más 6.000, partido de cuánto era? 3.000. ¿Cuánto salen aquí? 2.000. 2.000 o 6.000. Entonces, desde el punto de vista del flujo neto total, ¿cuál es mejor? La segunda, porque acordaos que decíamos que siempre buscábamos aquellas que fuesen positivas, y dentro de los positivos es la mayor, ¿vale? ¿Vale? ¿Veislo? ¿Alguna duda? Bueno. Flujo, el tercero, flujo neto medio, el flujo neto medio, acordaos que hay una media ponderada de la anterior, pues, y, q sub 1, más q sub 2, más q sub 3, más q sub 4, más, voy a poner la fórmula, q sub n, partido de n, porque aquí son dos años distintos, y todo ello partido de a, ¿vale? Entonces, el flujo neto medio, si tenéis alguna duda, decídmelo, porfa, es de la 1, pues sería, pues, es, 2.000, más 2.000, más 2.000, pero partido de cuántos? De 3 años, muy bien, y partido de ello de 4.000, que sería, 0,5, muy bien, y el flujo neto medio, de la 2, pues, son 3 años, el último no cuenta, claro, salvo que yo te diese, cobros y pagos, si fuese 0, pero cuando te pongo raya directamente, el último no cuenta, otra cosa ahí que te hubiese dado, no, son 3, vale, acordaos que os dije que cuando, si, si está por medio, claro, y si está al principio también, vale, salvo, salvo que te dé, cobros y pagos, y sea, cobros 1.000, pagos 1.000, y es 0, ahí si ese año sí, pero como os di los flujos directamente, pues ya, vale, y ahora el otro, pues sería, esto es 3.000, entonces sería, arriba 4, ya, y ya sería menos 1.000, más, 3.000, más 0, y más 6.000, que sería, 2.6 entre 4, que son 0,6, ¿no? ¿0 con? 65, vale, bueno, 0,6, vale igual porque, vale igual porque, nos sigue dando mejor la segunda, vale, pasa que no hay tanta diferencia como en el primer caso, ¿por qué? Porque hay varios años, vale, Siguiente, empezamos ahora con los, con los métodos dinámicos, vale, entonces vamos a, a poner aquí las fórmulas, y empezar con ellos, o pasamos ojo directamente, porque si no, sí, dime, dime, vale, vale, entonces empiezo aquí, entonces, los métodos dinámicos, el primer huye de ellos y el van, van, acordaros que era menos A, más, Q sub 1 partido de 1 más K, más, Q sub 2 partido de 1 más K, al cuadrado, más, puntos suspensivos, Q sub N partido de 1 más K, a la N, vale, entonces empezamos, van del primero, el van del primero, menos A que era, 4.000 era, más 2.000 partido de 1 más 0,1, más 2.000 partido de 1 más 0,1, todo y al cuadrado, y más 2.000 partido de 1 más 0,1, al cubo, esto cuánto sale, calculástico, sí, menos 300, no, claro, 3.000 partido de 1 más 0,1, no, no creo, tiene que salir positivo, igual que. ¿Cuánto salió a los demás? ¿Cuánto? ¿A cuánto salió? Vale, pues 1.454, 1.454, vale, y ahora, el van de la 2, bueno, pues sería, menos, ¿cuánto era menos, menos 3.000? No, no, no hay 1.454, dime, porque no va a poder, de poner el exponente a los, ¿cuánto te sale? 900, ¿qué? ¿Cuánto? 973, ¿cuánto? 973, ¿cuánto? 7, vale, vamos a ver el van de la 2, ¿cuánto era el primer, un menos qué? Menos 3.000, menos, porque y, 1.500 negativo, menos 1.500, partido, a mil, perdón, 1 más 0,1, más 0, partido de 1, más 0,1, al cuadrado, aconsejo que pongáis el 0, porque si saltáis el año, igual no os dais cuenta, que luego el siguiente exponente, y el 3, ¿cuánto era esto? 1.500 ahora, ¿cuánto era? No, 3.000, ¿no? 3.000, 1 más 0,1, ¿cuánto era? Claro, hay que ponerlo, por eso te digo. pero lo escucha, Ah, vale, bien, vale, 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 no, no, es que puse lo al revés, puse lo al revés, vale, vale, es que puse lo al revés, gracias. Es que me había equivocado yo, como no tenía la tabla delante, vale, como no tenía la tabla delante, 3.000 aquí, ¿no? Y aquí 0, y el otro que ya 6.000, ¿no? Vale, bien, bien, vale, de acuerdo, 1 más 0,1, a la cuarta, ¿y cuánto sale esto? ¿Calculasteislo? Voy a pasar. Voy a pasar. A ver, me subo, a ver, Gracias. ¿Qué es el 68,32? La fórmula del TIRG, el que hace el BAN, igual a cero. ¿Vale? Entonces, ¿quién? Menos A más Q1 partido de 1 más R, más Q2 partido de 1 más R al cuadrado, más, puntos suspensivos, Qn partido de 1 más R a la N, igual a cero. ¿Vale? Entonces, aquí voy a tener una R y voy a sacar una R, voy a salir una R que anula el BAN, ¿vale? Que hace que el BAN sea cero. Y la inversión Y buena, si esta R mayor que la K, ¿vale? Que la K era el 10%, ¿no? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer el TIR de la 1, pues Y. ¿Qué? Menos A que son menos 4000, era la primera, más 2000 partido de 1 más R, más 2000 partido de 1 más R al cuadrado, y más 2000 partido de 1 más R al Q. ¿Vale? ¿No? Y esto tiene que ser igual a cero. Entonces, yo digo que aquí sale una R1, ¿vale? ¿No? Y ahora, claro, lo que voy a hacer, exactamente lo que voy a poner yo. Entonces, el TIR de la 2, el TIR de la 2, pues ¿qué? Que era menos 3000, más menos, porque menos 1000 partido de 1 más R, más 3000 era, ¿no? Bueno, partido de 1 más R al cuadrado, más 0 partido de 1 más R al cubo, y más, ¿cuánto era? 6000. 1 más R a la cuarta. Entonces, yo aquí digo que hay una R2. Entonces, digo, supongo, supongo que tanto R1 como R2 son los dos mayores que K, ¿vale? Entonces, claro, como no tienes datos, dices supongo, ¿vale? Pero si me supones que son mayores. Sí, sí, porque si dices, como tú ya me dijiste que para que fuese buena la inversión tienen que ser los dos mayores que K, ¿vale? Si ya me lo dijiste, entonces digo, supongo que les dos. Entonces, se elige siempre la R que sea mayor, ¿no? Entonces, según los datos que nos estuvo dando el ejercicio, seguramente la R2 va a ser mayor que la R1, luego la inversión buena va a ser la segunda, porque todos los datos que vimos, si os dais cuenta, diré a unos dos que la inversión 2 será mejor que la primera, ¿vale? ¿Eh? Porque la TIR, Y, aquella, faltó por poner aquí el 0, igual a 0. El TIR, Y, aquella, R, que hace que anula, que sale un 1 en el VAR, el VAM, míralo ahí arriba. Siempre, siempre, siempre. ¿Y igual a 0 siempre? Sí, sí. Y entonces tienes que poner esto. Vamos a hacer uno ahora que sea de dos años. Dime. ¿A la arriba del todo? ¿Aquí? Bueno, a ver, si te equivocaste copiando y está bien, no pasa nada. Vamos a hacer uno, ¿cuánto queda? ¿10 minutos? Vale, ya nos queda, algo más. Vamos a hacer uno de dos años de, para hacer solo el TIR, ¿vale? Calcula el TIR, o la TIR, o la tasa interna de retorno, como queráis, de la siguiente inversión. Una sola. A, por ejemplo, 2000, curso 1. ¿Un 4.000? Sí. Sí. La gráfica, vamos a hacerla en la segunda, porque como no tenemos la R, el SR calcula, es... Vale, vamos a hacerla ahora. Dime. Ah, supongo que tanto la R1 como la R2 son mayores que tal, es dos. Entonces cojo la mayor. Y por los datos del ejercicio, la mayor va a ser la segunda. Vale. Entonces vamos a hacer ahora este. Dime. Pero una cosa, entonces, nosotros, si nos pones... Lo que yo acabo de poner. No. Acá, cuéntate. Dime, dime. Si nosotros ponemos... Tienes que dejarlo como... Oye, la quinta es esta vez que lo digo, cuando veas el vídeo, lo verás. No, es que no dices lo que yo te voy a preguntar. A ver, pregúntame. Que si no, no hacemos la gráfica. No, acaba de preguntarle a una compañera ahora mismo, ¿no? Porque no tienes la R. No tienes la R para dibujarla. Pregúntalo, no doy el nombre porque estamos en el vídeo. Vale. Entonces, cuando no tienes la R, yo mando... Vamos a hacer la TIR aquí, el TIR este, y dibujar la gráfica. Vale. Entonces, como son dos años, sería... Sería... 8000, sí. El TIR... Ah, porque me equivoqué. Son Q2, son YQ2. Porque me equivoqué. Son Q2, son dos años o más. Q2, vale. Entonces, el TIR sería... Menos A, que son... Sí. Menos A, que son menos 2000... Más 4000 partido de 1 más R... Más... 8000 partido de 1 más R al cuadrado. Vale. Igual a 0. Entonces, acordaos. Primera operación que tenemos que hacer para simplificar todo esto. Quitar todos los ceros. Vale. Entonces, quedaría como... Menos 2... Más... 4 partido de 1 más R... Más... 8 partido de 1 más R al cuadrado. Igual a 0. ¿Qué más cosas puedo hacer? Entre 2, muy bien. Entonces, sería... Menos 1... Más... 2 partido de 1 más R... Y más... 4 partido de 1 más R al cuadrado. Igual a 0. Entonces, ya ahora ya nada. El... Común denominador... Entonces, sería... 1 más R al cuadrado. Entonces, sería... Menos 1... Por... 1 más R al cuadrado. 1 más R al cuadrado, sí. Más 2 por 1 más R... Y más 4 igual a 0. Entonces, nada. La igualdad notable que tengo, que sería... Cambiando la de signo, sería... Menos 1, porque... Sería todo positivo, pero va a ser todo negativo ahora sí. Porque hay un menos delante. Sería menos 1... Menos 2R y menos R al cuadrado. Más 2 y más 2R. Y más 4 igual a 0. Entonces, ¿qué tengo? Pues... R al cuadrado, tengo menos 1. Menos 1 R al cuadrado. Menos R al cuadrado. Tengo... Menos 2R por aquí y 2R por aquí, que se van... Fuera. Y luego tengo 4 y 2, 6. Menos 1, 5. Sería menos R al cuadrado. Más 5. Igual a 0. Con lo que me quedaría que R al cuadrado sería igual a más menos raíz de 5. Mirad cuánto sale la raíz de 5. ¿2? ¿Cómo? 23. Vale. Entonces... Si yo tengo que dibujar la inversión... Váyanme. ¿Tú lo has dado? Sí. El negativo no era como vida. ¿Perdón? El negativo no era como vida. Sí, por eso cojo la positiva solo. El negativo no lo pongo. Por eso cojo la positiva solo. ¿De dónde la tengo? ¿Dónde está? Estoy quitando. Aquí. Por eso... Por eso cojo solo la positiva. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, en el... Vamos a dibujarla ahí. La inversión, entonces... Aquí arriba... Acordaos que A... Menos A, perdón... Menos A... Más... El sumatorio de los cursos UIs, ¿no? Entonces, tengo... Si lo calculo... Pues sería... Menos 2.000... Más 12.000... Serían 10.000. ¿Vale? Entonces, aquí arriba sería 10.000... Mira, los datos de la inversión. 4.000 y 8.000. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y... El valor... El valor... Mira, a ver. Ah, no lo ves aquí, mira. Voy a hacerlo más grande. Voy a poner una lupa. Si pongo una lupa... Si pongo una lupa... Si pongo una lupa... El valor este sería... Ya que es muy pequeño. Si menos A... Más... Sumatorio de los cursos UIs. ¿Vale? Entonces, sal... Son... Menos 2.000... Más... 4.000... Y más 8.000... Salen... Estos 10.000 que están aquí puestos. ¿Vale? Y en el eje de abajo... Pues sería el valor... Que nos dio 2 con cuánto? Bueno, pues la inversión... Sería de esta manera. El... El... Vale. Y ya... Y ya está. Vale. O sea, yo cuando... Cuando os doy una inversión... Un par de inversiones... Voy a dejarlo para abajo. ¿Eh? El TIR, ¿no? ¿Eh? Sí, pero oye que la... No, el TIR y el AR. El TIR y el AR. Este y el... Claro, por eso... Atender. Por eso oye el valor... Que anula el BAN. Porque el BAN... El BAN y la representación de la inversión. ¿Vale? Por eso oye el que anula. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces... ¿Hay alguna duda? Por si acaso queréis para poner en el vídeo. Nada. Bueno, pues entonces... Voy a abordar. Gracias. 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 Gracias.